hola gente qué tal acá estoy tomando el matecito rico del domingo cómo están todos ustedes espero que bien yo mirando películas el renacido en este momento estudiando todas las películas en pantalla grande viendo el sonido los guiones la iluminación la cámara etcétera porque el 28 de febrero estaré en la gran fiesta de los premios oscar desde uruguay con el gran algorocito y su de película tv entonces hay que estudiar bien los filmes para poder después dar a una opinión seria sobre quién me parece a mí que podría llegar a ganar las estatuillas hay un montón de categorías entonces bueno hay que estudiar mucho hay que ver con seriedad los filmes y apreciar estas obras de arte que han hecho la gente de hollywood y de otros lugares del mundo también les deseo a todos ustedes que tengan un excelente día domingo en familia un beso muy grande a mis amigas un fuertísimo abrazo a mis amigos que lo pasen realmente muy pero muy bien chao